Amiguitos, ¿cómo están? Este es mi segundo video. Ya les platicé de todo. Aquí estamos viendo una película. Miren, les explico todo. Estoy en la noche, decidí grabar en la noche. Bueno, como les decía, todo esto es normal. Está el agente porque el agente Sonic, que está ahí atrapado junto al gato espía, bebé, y a Huggy Muggy, el espía, y ya es lo único que les puedo decir hoy. No tengo nada más que decirles, amiguitos. Bueno, como les explicaba todo, mañana voy a hacer ese reto. Subir cajas, aunque sea un peluche, y después lanzarme para ver qué pasa. Bueno, este es un aviso, por cierto, también de mi segundo video. Bueno, como les explicaba, ya, es en serio. Por, el agente Por, está mirando frente a frente eso. Así que, les explicaré, amigos. El agente Por, está viendo esta película de Star Wars, y BDH, el agente BDH, está en su caja, por alguna razón. Bueno, les daré más información, otros videos. Por cierto, dale like y suscríbete. Dale a la campanita, por favor. Bueno, adiosito, adiós, adiós, adiós.